Fatiga intensa, dificultad para dormir, para concentrarse, para pensar, malestar físico cuando se hace un esfuerzo o hasta por tareas cotidianas, dolores, mareos. Estos son los síntomas que presenta una persona con síndrome de fatiga crónica. Si te has estado sintiendo así por mucho tiempo, este vídeo te interesa. Y aclaro que esta información no es sustituto de ningún diagnóstico, de ningún tratamiento médico. Eso se lo dejamos al profesional médico. Hola amigo, amiga de Canal Esencia Bio. Yo soy Sabina Concepción Martínez y hoy te hablo de este síndrome de fatiga crónica al hilo de ahora del primero de mayo de este Día del Trabajador. Y por supuesto, lo hago desde la lógica biológica. ¿Cuál es el mensaje que me trae mi cuerpo? Y por cierto, ¿quién reconoce estas maravillosas pistas? El cuerpo no te habla por hablar, no presenta síntomas por error ni al azar, sino que te habla de ti, sobre lo que estás viviendo y no estás sabiendo gestionar o identificar. O estuviste viviendo y ahora, en el momento presente, lo que estás es en fase de regeneración, de reparación de esos tejidos y por no conocer las dos fases de la enfermedad, lo malinterpretamos. Si no conoces esa ley bifásica, o no te acuerdas cómo va, esa ley bifásica de todo programa biológico especializado, que comúnmente llamamos enfermedad todavía, te lo dejo al final de este video. Entonces, para el síndrome de fatiga crónica, desde la lógica biológica, yo revisaría dos situaciones probables. La primera vamos a llamarla el síndrome de la acción imparable, que por cierto, está un poquito de moda en el mundo del coaching, como para lograr por la fuerza una meta muy difícil. Entonces, en este síndrome de la acción imparable, imagínate como un robocito, ¿no? En esa acción imparable, imparable, imparable. Un robot que no puede parar. Cuando estamos en esta fatiga intensa y de manera crónica, es decir, que se alarga en el tiempo, me está hablando de que previamente he pasado una temporada con un exceso de actividad, un exceso de acción, de responsabilidades, de cargas, de gestiones estresantes, y que además lo he prolongado demasiado en el tiempo, no he descansado lo suficiente. Entonces, se ha prolongado demasiado en el tiempo porque no hemos salido a parar, no hemos querido, no hemos podido, las circunstancias no nos lo han permitido, me ha fijado una meta y he estado ahí con esa fijación, en esa exigencia de que hasta que no llegue ahí, no voy a descansar, voy a estar sobrecargada, me he exigido rendir demasiado, pues en casa, con niños, con trabajo, es como que se ha atendido demasiados asuntos durante demasiado tiempo y entonces llega un momento en el que el cuerpo no puede más y te para. Entonces, ¿cuál es el sentido biológico de esa fatiga crónica? Obligarte a parar porque el cuerpo y la mente están llegando a su límite. Y como yo no he sabido decir que no, no me he sabido dosificar, no he sabido priorizar, pues el cuerpo te para para descansar, para recuperarte y además te desmotiva para que te desintereses y te desvincules de tantas historias. Si te identificas con esto, aquí es clave encontrar cuál es esa razón a nivel inconsciente que no te deja parar. Que quizá por la noche te dan las mil y no puedes parar de atender asuntos, o llega el fin de semana y no te puedes dar el permiso de salir a disfrutar, obviamente fuera de temporada de cuarentena. Quizá es un objetivo profesional, una meta muy alta, a demasiado corto plazo. ¿Cuál es la urgencia? O es en general no saber decir que no, vivir a demanda de todo el mundo. Bueno, yo además de este motivo profundo a nivel inconsciente que te impulsa a ese síndrome de la acción imparable, también puedes ir identificando vivencias de la infancia o durante tu gestación que hayan podido ir programando, alimentando ese patrón, esas fidelidades inconscientes que nos mantienen ahí. Entonces, además de esa toma de conciencia, sería ideal una buena sesión para liberar esa programación. Y también te invitaría a reentrenar el detectar cuando el cuerpo te pide descanso y respetar. Ahora, en la situación actual que se está viviendo, los sanitarios se han visto desbordados, trabajando incansablemente, sin tiempo ni para pestañear ni para procesar tanto dolor. Sería ideal que en la medida de lo posible se puedan dar ese espacio para descansar, para procesar, y que se apoyaran en un buen acompañamiento para procesar tantas situaciones vividas. Vale, esto sería el síndrome de la acción imparable, ¿no? Esta sería una de las situaciones probables. La segunda es el conflicto de suprarrenales o conflicto del borrego perdido. Cuando un cordero, una oveja, se aleja sin querer del rebaño y se da cuenta de que ya no sabe hacia dónde está el rebaño o se siente perdido, lo que hace la biología cuando se siente perdido es que provoca que se quede en quietud hasta que el pastor venga al rescate de ella o hasta saber ella con seguridad cuál es la dirección correcta hacia dónde se encuentra el rebaño. ¿Cómo hace esto la biología? Bueno, en la biología está todo perfectamente diseñado, fríamente calculado. Entonces, lo que sucede es que las glándulas suprarrenales son las que segregan unas hormonas que nos permiten responder ante el estrés para activarnos, para ponernos en marcha. Entonces, estas glándulas suprarrenales suprimen esa secreción de esas hormonas para que el animal se quede achantado, se quede pasivo. ¿Para qué? Pues para que no se ponga en marcha, porque si está perdida y no sabe ni dónde está, ni hacia dónde está el rebaño, pues andar por andar sin tener la certeza de la dirección correcta, pues hace que se aleje todavía más del rebaño. Bueno, date cuenta que una oveja por ahí perdida sola es presa fácil de cualquier depredador. Para nosotros, para nuestra psique arcaica funciona exactamente igual, nuestra psique arcaica funciona como si estuviéramos todavía en la época de las cavernas, donde permanecer en manada era una cuestión de supervivencia. Por eso, para nosotros, la pertenencia está todavía tan anclado. ¿Te sientes fuera de tu rebaño? ¿De qué grupo de pertenencia te has sentido excluido, dejado de lado, fuera de grupo? ¿Sientes que has tomado la dirección equivocada o una mala decisión? ¿Te has sentido desviado de tu camino? ¿O sientes que te falta un norte, un propósito que te mueva, que no estás ejerciendo lo que sientes que es tu misión? ¿Quizá no sabes cuál es tu misión y tu inconsciente lo que quiere es que pares la actividad para que te centres y te dejes espacio para descubrirla? ¿Quizá ya lo sabes, pero no te atreves? ¿O no sabes cómo emprender ese camino? ¿O lo que pones en marcha es lo que está bien visto por la sociedad o por tu familia? ¿Y por dentro te falta como gasolina para poder sostener eso que no tiene que ver contigo, que no tiene que ver con lo que tu alma te está pidiendo? Si algo de esto es tu caso y durante esta cuarentena has podido estar en casa, pues está siendo tu oportunidad para encontrar ese norte o esa forma de atreverte, de dar esos pasos. A veces el tener la muerte tan cerca nos hace despertar, el pensar que en cualquier momento nos podemos ir nos hace espabilar y decidir que mientras estemos aquí vamos a estar a gusto con lo que hacemos. A veces el dolor de haber despedido a alguien nos puede impulsar a proponernos ser felices, darnos el permiso de ser felices y dedicárselo. Si te has visto reflejada, reflejado, si es el caso de alguien que conoces o que estás tratando, por favor comparte, suscríbete, dale al me gusta. Así nos ayudas a que sigamos aquí preparándote este material, a que sigamos en esta labor de difusión para una vida consciente. Gracias y feliz día. Y por cierto, ¿quién reconoció estas maravillosas vistas? ¿Quién ha reconocido el Teide? Seguro que los afortunados que viven por las islas sí, pero el resto, si estás en otra parte de la geografía del mundo, pues esto de aquí es el Peide, que está en Tenerife, en las Islas Canales. Chao. 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 Gracias por ver el video.